Hay que salir del agujero interior A veces voy donde reina el mar Es mi lugar, llego sin disfraz Por un minuto abandono el frac Y me desnudo en lo espiritual para amar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, hotel Savoy y bailamos Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fue ayer que hiciste el bubú De esa piel, morena y sensual Perfumada Y me despisto para ser normal No me preocupa Parecer vulgar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, hotel Savoy y bailamos Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana And I'm gone Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¿Qué tal? Estamos saliendo por todo el país Algo que ya saben todos La musicita Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que me extrañas más de lo que ella te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quien estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha a ti, Ork, Bow y Bek Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabe de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que dejaste mis llaves en el auto de ella Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que tus amigos saben más que vos de ella Pero hay algo que no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Y ella escucha a ti, Ork, Bow y Bek Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabes de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morri, 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 morri Morri Cey es un cantante de londres del grupo Smith de los años ochentas donde cantaba canciones que hablan de James Dean y de qué o con más el amor Morrissey para los que no conocen es un cantante ese es un tema de Morrissey y de qué o con más 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 el cielo siempre ve y es lo que ambienta la canción florecerá el amor En ese nido sin calor, renacer Y si no existe más que un todo, si el sol no cambia más sus ganas Si retumban esos coros, será que hay que cambiar la espera Y sentir lo que es morir y renacer Y sentir lo que es morir y renacer Y sentir lo que es morir y renacer Y sentir lo que es morir y renacer, renacer Renacer como el ave fénix, como dicen Solo en mi lugar, un desorden que habla por mi humor Cuando estoy así, siento ese pájaro decir Si no existe más que un todo, si el sol no cambia más sus ganas Si retumban esos coros, será que hay que cambiar la espera Y sentir lo que es morir y renacer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer unas canciones de algo más importante para mí de estos tiempos. Lo que descubrí de la música, algo que descubrí de la música. ¿Qué saben cómo se llama? Gilda. Gilda, ayudanos, ayudanos a todos. Gilda, please. Bendición para toda la Argentina, Gilda. Y que todo mejore. Esta canción es para todos. Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí tienes solo sufrimiento. Que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero nadar. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nadar. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Algo me dices que estás escondiendo, una pena penita. Tú sonríes, quieres ocultarlo, pero yo lo veo. En tus ojos, en tu forma de mirar, y en el paso que tú llevas al bailar. Pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amigo. Sí. Para toda la gente, en todo el país. Este mensaje que dice... Baila, baila y sé feliz. Y ten esto en cuenta. Tu mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Por eso baila, baila esta música. Mueve, mueve la cintura. Danza, danza tu cadera. Mueve, que te 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 mueve. que te baila, baila esta música, mueve, mueve la cintura, danza, danza tu cadera, mueve, que te mueve, que te mueve, que te, que, 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 que te sigo, te sigo. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, Como nunca jamás lo imaginé, quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama se verá abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Cidad! Feliz emociones, esta es la primera... Adelante maestro ¿Por qué? ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? La hiedra está loca en la casa de piedra Toca con la navaja luz que sana y que suelta ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? 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 Estoy peinando mis pies, mientras pasan los meses ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? El agua en punta de pies, mezcla la arena y los peces ¿Por qué ahora pedís tu amor de vuelta? Quiero estar listo para el mundo, si el mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios Donde el mar, ese espejo del sol Donde el sol, ese espejo del mar Y yo me despejo, y yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones El agua en punta de pies, me pega perla en los talones Quiero estar listo para el mundo, si el mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios Donde el mar, ese espejo del sol Donde el sol, ese espejo del mar Donde el mar, ese espejo del sol Donde el sol, ese espejo del mar Y yo me despejo, y yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Aunque sea el amanecer Aunque creas ver el sol Nadie salva Nadie salva Nadie salva Esta cosa del arte Cuando me cuento lo que seguro siento Cuando le cuento Me entiende menos que una liebre muerta Y eso que no pinto cuadros Dejo los marcos en blanco Y eso que no pinto cuadros Dejo el azul del cielo En alto Yo hago el amor Yo hago el amor por amor al arte Y no me entiende Pero es una belleza Una belleza para mí Solamente para mí Y nadie me entiende Cuando le cuento lo que seguro siento Cuando le cuento lo que seguro siento Mira con una mirada fija que no ve Y eso que no pinto cuadros Y eso que no pinto cuadros Dejo los marcos en blanco Y eso que no pinto cuadros Dejo el azul del cielo En alto Yo hago el amor por amor al arte Y no me entiende Y no me entiende Pero es una belleza Una belleza para mí Solamente para mí Y nadie me entiende Yo hago el amor por amor al arte Y no me entiende Pero es una belleza Una belleza para mí Solamente para mí Y nadie me entiende Pero a mí, señores No me importa Por eso canto esto Yo hago el amor por amor al arte Y no me entiende Pero es una belleza Una belleza para mí Solamente para mí Y nadie me entiende ¡Fuck you! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.